Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video, espero les guste, ahorita se va a dedicar este video en agradecimiento, primeramente a Dios, porque me permite llegar a los 609 suscriptores, gracias a Dios porque sabemos que de Dios depende todo, espero les guste este video, se suscriban, compartanlo, a los suscriptores que tengo, les voy a pedir un favor, que compartan mi video, necesito llegar a la meta de mil suscriptores y luego poder pasar de mil, de más de mil suscriptores, primeramente Dios llegue a los mil suscriptores, ahorita vamos a hacer un agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a las personas que comparten mi canal, que comparten esos videos, ahora estaba haciendo unos remiendos, estaba saludando a algunas personas y hay quienes que ya me están reclamando que porque no los saludé, déjenme decirles que les voy a dar mi número de teléfono para que ustedes me escriban al whatsapp y me digan su nombre y de qué parte son, de qué país son, para yo poderlos estar saludando en los siguientes videos que voy a hacer, pero ahorita de las personas que me acuerdo, voy a saludar, dice, saluditos mi Alex siempre activo, dejándote tu like, me llamo Ángel, saluditos Ángel, no me dice de dónde es, también saluditos también a Susana Salazar, dice Susana Salazar, lástima que estamos lejos porque yo sí necesito que me arregle los pantalones, saluditos desde California, Susana Salazar, déjenme decirle que mande los pantalones y acá se los vamos a arreglar, dice también Sara Argueta, hola amigo, saluditos desde California, bendiciones, gracias Sarita, igualmente que Diosito me la bendiga, también dice Natalia B, saludos Alex, regalame un corazón, vaya le vamos a regalar un corazoncito, Natalia B, no me dice de dónde es, también un saludito para Héctor Luis Velasco de Velasco Yauri, saluditos amigo Alex, dice desde Perú, buena vibra, gracias, igualmente Héctor, para ti también, buenas vibras, que Diosito me la bendiga, Diosito te bendiga, a ti y a toda tu familia, Francisco Navarrete, saluditos Alex, dice desde Michoacán, 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 Virginia, USA, soy de Acapulco, Guerrero, México, de la costa del Pacífico, saluditos Francisco Navarrete, que Diosito te bendiga, saluditos Alex, dice Nadia Morales, estamos haciendo así porque este no es en vivo, pero no puedo hacer en vivo ahorita, pero muy pronto vamos a hacer en vivo, los voy a estar saludando, ustedes me van a estar comentando y yo los voy a estar saludando, así es que bendiciones para todas aquellas personas que van a ver este video, que van a compartir este video, ayúdenme por favor a compartir mi video, Diosito me la va a bendecir, Yaciel Garces, saludos desde New York, dice soy de México, gracias amiga, Yaciel Garces, Arely Luna, nunca me olvido de ti, Arely Luna, saluditos, estamos ahí en contacto, no creas que nos olvidamos de ti, eres una buena persona, siempre estás pendiente de los videos, Diosito te va a bendecir a ti, Y a toda tu familia, recibe esas buenas vibras para ti, Arely Luna, dice Norma Herrera, hola amigos, saluditos desde California, un abrazo y bendiciones, gracias Normita, gracias, también dice Johnny Joya, saluditos Alex desde San Miguel, vaya Johnny Joya, gracias por ver esos videos, Saluditos, saluditos Alex, saluditos Alex, dice yo lo sé, saluditos Alex, ya se había olvidado de sus suscriptores, no, no me olvido de mis suscriptores, lo que pasa es que para saludar a tantas personas, Cuesta un poquito, pero yo les voy a dar mi número de teléfono al final de este video, para que ustedes me manden, por medio del whatsapp, me escriban al whatsapp, me digan su nombre, Y de donde son para que se me haga un poquito más fácil, así es que Mari, Mari Mejía, no nos olvidamos de usted, Roberto Juárez, dice saludos desde los Estados Unidos, que pasa hermana y hermano, me llega, aquí estamos con todos los poderes, mi hermano, gracias Roberto Juárez, Dios te bendiga, Hola Alex, hola Alex, ¿cómo estás? Saluditos, dice Dora Cuellar, no me dices de dónde es, gracias Dorita Cuellar por ver mis videos, bendiciones, Mario Carvajal, mejor diga un saludito para el dueño del pantalón, Que Dios quiere estar para dentro de un mes, así como va, no, no crean, no va a estar para dentro de un mes, estuvo casi, más de tres meses, no, son mentiras, estuvo rápido, eso se hace rápido, Cuando uno pone de su parte de hacer las cosas, se pueden hacer rápido, casi me tardé como media hora, porque no solo fueron tres pantalones, fueron tres camisas también, así es que gracias por ese comentario, Mario Carvajal, Dice Noemí Serrano, que bueno Don Alex, gracias por haberme dicho Don Alex, me están diciendo ya anciano, gracias Noemí Serrano, Dice José Palacio, haz videos de tus hijas, se me hace bien difícil hacer videos con mis hijas, porque son un poco penosas, a ellos no les gusta salir en cámara, Dice Dennis, 2018, hola Alex, hola Dennis, saluditos, dice J-Miguel, buenas tardes Alex, buenas tardes, buenas noches Miguel, saluditos, Dice Juan de Jesús, si mismo es Alex, ni en la cama, ni en la hamaca, se gana, dile al grupo del desmadre de acción que se alisten, bárbaro, yo le voy a decir Juancito, Así es que yo le paso tu mensaje Juan de Jesús, hola Alex, dicen Marlon, Marlon Guerrero, hola como estamos, así es que, Gracias por estar ahí pendiente, gracias también a Lorena Gómez desde Honduras, a Susana Salazar de California, Sara Argueta de California, Héctor Velasco de Perú, Aureli, 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 Aureli Elsa, dice, Bueno aquí, escribí un poquito mal, Norma Herrera de California, saluditos, Normita Herrera de California, Diosito te bendiga, Johnny Joya de San Miguel, Bueno estos saludos creo que ya lo repetimos, Así es que, Pero, Espero les haya gustado este video, Y, voy a dar mi número de teléfono, Para que ustedes estén contactándome, Mandándome su nombre, Mandándome de que lugar, De que país son, Para yo poderlos estar saludando, Mi número de teléfono es, Más, 503 74 92 93 01, Repitiendo, Más, 503 74 92 93 01, Y pueden buscarme en Facebook como, Se dice Facebook o Facebook, Bueno en Facebook, Eh, Pueden buscarme como, Alex Cruz, Allí aparezco en Facebook, Y, Hasta acá voy a dejar este video, Un saludito para también, Se me olvidaba, Para los chicos del de Madre, Del Salvador a lo Grande, Que están allá en, En Usulután, Gracias a ellos, Estamos allí, Haciendo videos de campo, Y, Saluditos, Para todos ellos, Para, Florencio, Para Mamalore, Para Mamajuana, Para, Malene, Para Carla, Para Kevin, Para Toto, Para, Don Chepe, Eh, Para Martin, Para Melissa, Y, Para Dori, Para todos, Todos los del canal, Para Sorayita también, Eh, Gracias, Que Diosito, Me los bendiga, Y, Muy pronto, Vamos a sacar videos de campo, Estén pendientes de mis videos, Y, Los quiero mucho, De corazón, Los amo, Y, Reciban de Dios, Muchas, Muchas bendiciones, Y, Sobre todo, Esa paz, Que muchas veces, La necesitamos, En nuestros corazones, Así es que, Hasta la próxima, Acá los dejo, Con este video, Y, Que Dios les bendiga, Dicen por ahí, Y, Yo también, Que Diosito, Me los bendiga, Hasta la próxima, Bye, Besitos, Los, Los, Gracias.